Va Nacional con Gigliotti, tira gol! Gol! De Nacional Gigliotti, el Puma, el Puma Gigliotti recibió la pelota fuera del área, sacó un remate que o hizo una comba extraña o alcanzó a tocar en alguien para bien ferro, se desvió, quedó desacomodado, Esquiabone y la pelota se terminó metiendo entre el arquero y el vertical, pasa a ganar Nacional, el Puma Gigliotti Nacional 1! Metropolitano 0! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Qué sorpresa, realmente fue sorprendente porque nadie se iba a imaginar que iba a pegarle de allí de primera, tiene la fortuna que golpea o que hay un defensa que intenta sacarla con la cabeza y termina metiéndose en el arco, descolocando al arquero y poniendo a Nacional 1 a 0. Nacional estaba muy emparejado en un partido que tenía muy pocas emociones y no había tenido ninguna situación de gol y lo resuelve Gigliotti desde lejos para poner la victoria del tricolor. Y apareció Emanuel Gigliotti que lo fue a festejar con todos los suplentes, no tenía Consuelo Ferro, que fue el jugador de Metropolitanos que peinó involuntariamente la pelota hacia atrás. Floja reacción del portier y Esquiabone, que la vio pasar. Sí, como que dijo, yo iba para el otro lado, no me voy a tirar ahora, ya está, ya hice lo mío. Y va a levantar Zabala, cuarto de círculo de la punta derecha Nacional que busca la victoria. Vendrá el centro, tiempo cumplido, vamos hasta el minuto 51, da la orden al árbitro, centro pasado, segundo palo, el cabezón salve de la pelota y nomás está, ¡gol! ¡Gol, Chinella! ¡Gol! 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 ¡Gol, Chinella! ¡Ginella encontró el regote y sacó una volea de zurda, bárbara! Después del centro de Zabala, metieron la pelota al medio y ¡Ginela! por el segundo minuto cuarenta y seis del segundo tiempo Nacional dos Metropolitanos uno trece a cero si no lo sentís, no lo entendés me quedé mirando a ver si no había una posición adelantada de Chiglotti pero no, hay dos jugadores atrás de él está el arquero y otro y ahí está, bueno, la fortuna de Nacional que había tenido en estos últimos minutos dos situaciones clarísimas de gol, una en el cabezazo de trece y la otra en un remate de este, ay que estoy bravo hoy con Chiglotti un remate de Chiglotti que pasó muy cerca del paro y que ahora, en esta jugada por arriba y en el medio rebote, Ginela consigue poner una victoria que era fundamental, o que es fundamental para Nacional se llenó el pie zurdo de pelota, Pancho Ginela lo gritó con bronca, así como lo gritó Gigliotti, que casi que se come la red del arco lo da Vuelta Nacional en la hora, lo pasa a ganar y aguantar los cinco que quedan